En esta cuarta feira, y miércoles, lunes, viernes, yo no sé la poera que es, en esta cuarta feira aprendimos una listión muy valiosa para la fita toda en el confronto contra lobregano, beglano, belgrano y la copa sul americana. Aprendimos que ni todos los atléticos son frouxos como las nuestras cadelitinhas freguesas pueros, pueros. Ni todos los atléticos son frouxos y se borran cuando vienes la camisa alfefeira. Pero muy extraño que nuestra torcida estaba contenta con el time antes del juego, contenta con lo técnico, contenta con las últimas actuaciones de nuestra directoría. Pero después del juego, todos los no prestan, todo es una mierda. Y del mismo que usted cobró la postura del nuestro time en campo, yo cobro la postura de usted. ¿Dónde está la postura vencedora? Que Curitiba necesita dentro del campo, pero que tiene que pasar de la torcida para la Curitiba, para los jugadores en campo. La torcida antes del juego, una fiesta. La recepción en la Rua de Fuego, linda, calle de fuego, linda. La confronto con los gringos, ok, bueno, let's go. Ha, ha, inglés. ¿Vamos a tomar cerveja con los gringos argentinos? Ok, pero cuando se entraba dentro del estadio, una guerra tenía que haber sido comenzada, empezada contra los argentinos, contra los gringos. Pero vi mucha gente aplaudiendo y admirando la torcida de los hermanos madafuckers que van a tomar en el culo de él. Entonces, mi amigo, usted que cobre una postura mejor del time que precisamos, entramos para jugar un juego como si fuera un juego brasileño. Como si fuera un simples atletivo donde la camisa árvore verde asusta a los adversarios. Pero competiciones sul-americanas es muy más pegado, es muy más pericoso. Y tuvimos que entrar con una postura mejor. Pero yo acredito que faremos eso en el próximo juego. Y es de la misma forma que los belgranos conseguiram meter dos golos en nuestras redes, en nuestra casita. Meteremos tres golos en las redes de las casitas del Belgrano, en Córdoba. Yo solo no voy porque no tengo grana bufunfita para ir. Si yo tivesse grana, iría para Córdoba, con la certeza de volver con la clasificación para la próxima fase de la Copa Sul-Americana. Por tanto, usted que cobra la postura del time, quiero ver su postura en las redes sociales. Vamos parar con el oro, pues nada está perdido. Teremos ainda 90 minutos para reverter ese péssimo resultado de la primera partida. Pero no somos capaces. Los jugadores voltarán de conclusión y nos iremos reverter esa mierda. Y comenzaremos en este final de semana ganhando del Palmeiras. Foda-se, Palmeiras. Foda-se, porco. Beleza, galera. Yo quiero ver postura en las redes sociales de la nuestra torcida. Y postura de los jugadores para el próximo juego. Yes, aquí fue el directo Flex en la área. ¡Wow!